¡Hey! ¡Despiértate! ¿Te quedaste dormido en la banca? Ay, es que solamente dormí tres horas, no estoy fresco ¿Y eso por qué? Pues estamos a finales de semestre, muchos proyectos Oye, ¿tú crees que los estudiantes estén igual que tú? Hay que averiguarlo Bueno, esto es... ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¡Al cien! ¿Cuánto dormiste la noche pasada? La noche pasada, pues creo que unas siete horas y media ¿Como seis horas? Unas cinco horas ¿Siete horas? Esta noche, la verdad, dormí seis horas Siete horas Eso está muy bien ¿Cómo le haces para conciliar el sueño? Y en este caso, ¿algún consejo que tienes para aquellas personas? Pues que tal vez nos cuesta dormir, no sé, temprano tal vez Pues normalmente saliendo de la escuela después de comer Me voy directo a hacer tareas a la biblioteca Y pues me despierto temprano Bueno, me duermo como a las diez Me despierto como cinco, cinco y media Justamente hoy me decían Que es mejor aprovechar el sueño de calidad Y no de cantidad, ¿no? Porque podemos dormir más allá de las doce Pero no estaríamos aprovechando el sueño Que es la calidad O sea, antes de las doce Estudien lo más temprano que puedan Para dormir sus siete horas por lo menos Y despertarse temprano Entonces, ¿seis horas o cinco no? No No está bien No está bien La meditación siempre es muy buena Meditación de diez minutos, quince minutos Cinco minutos Si apenas alguien está empezando Es lo mejor que puede haber Para una persona que tiene problemas Con la falta de sueño ¿Algún versículo o alguna historia en la Biblia Que tú te acuerdes Que habla acerca del sueño, del descanso De alguien que se quedó dormido, por ahí, no sé Sí, sí, sí Justamente en la Biblia encontramos un versículo Que dice Bueno, justamente está José Que era un soñador Entonces, eso quiere decir que Dormía muy bien sus horas de sueño Me gusta mucho la historia de José Cómo es que los sueños Pueden transmitirnos mensajes Y también decirnos algunas cosas Que pueden pasar Entonces, pues, en realidad La historia de José Algo que tenga que ver con el sueño Me gusta mucho el sueño de José ¿A usted le gusta soñar? Mucho ¿Cuál fue su último sueño? Un sueño así, uf, poderoso El poder trabajar aquí en la universidad Oh, y lo cumplió Y se cumplió Excelente ¿Algún versículo de la Biblia Que usted nos recomiende Especialmente para esos estudiantes Que a lo mejor en este fin de semana Están tan preocupados Que les cuesta dormir Pero que usted dice Esto les va a dar paz en su corazón? Yo recomiendo mucho los salmos Porque los salmos Traen mucho mensaje de tranquilidad Y ese versículo de Oye, despiértate Ya hay que irnos a grabar ¿Qué? ¿No hemos grabado? No, llevas ahí dos horas durmiendo Oye, ¿tú crees que los estudiantes Estén igual que tú? Habría que abrir ¡Ah! Hay que averiguarlo Ya Hay que averiguarlo Nada más de Hay que averiguarlo That's it